Durante la década de 1970, Pinolito o Pinolillo era considerado uno de los niños más talentosos del cine nacional y se esperaba que cuando creciera se convirtiera en una superestrella, sin embargo, fue víctima de discriminación posterior. Digamos que es transgénero y cambia su nombre a Coral Bonelli, por lo que en esta oportunidad recordaremos lo complicada que es su vida personal y artística, además les daremos a conocer cuál es su triste final. El hijo de la actriz Lilia Ortega, Fernando García Ortega, nació en abril de 1963 y debido a la profesión de su madre desde muy joven se involucró en el ambiente artístico donde se dio a conocer como Pinolito o Pinolillo gracias a un personaje de su madre, llamada Doña Pinoles. El debut cinematográfico de Pinolito fue en una película llamada Fe, Esperanza y Caridad, donde a pesar de que sólo hizo un papel secundario, pudo demostrar que tiene las cualidades necesarias para triunfar en la pantalla ancha y de ahí comenzó a producir. Fue solicitado para protagonizar otras películas como Pobre hijo, Hijo de raza, Yo amo, Tú amas, Nosotros, El espejismo de la ciudad y El hombre del puente, por mencionar algunas. Alguna vez considerado un verdadero prodigio, Pinolillo logró transitar correctamente a la adolescencia y pudo mantener la fuerza en un desempeño en el que pudo brillar por algunos años más, hasta que al entrar en la década de 1990 decidió asumir su verdadera personalidad y tomar el nombró a Coral Bonelli para convertirse en una de las primeras actrices transgénero del programa en México, lo que no fue tarea fácil porque enfrenta una falta de oportunidades derivada de la discriminación. A pesar de todas las dificultades por las que tuvo que pasar, Coral Bonelli encontró su lugar en el ambiente artístico y se sabe que ha trabajado como bailarina en varios clubes nocturnos, donde también realizó diversas travesuras imitando a diferentes, ese es Rafael. Fue el más exitoso. En una entrevista que concedió en junio de 2018, Coral Bonelli aseguró que nunca se arrepintió de asumir su verdadera personalidad a pesar de que eso implica renunciar a la posibilidad de convertirse en actor primero porque pensó antes que tenía que respetarse y entregarse. Lugar. La historia de vida de Coral Bonelli fue plasmada en el documental Quebranto del director Roberto Fiesco y esta obra se ha convertido en un estandarte para toda la comunidad LGBT más del país y en otras latitudes ya que ha inspirado a miles de personas a asumir su verdadera orientación sexual. A través de las experiencias narradas en dicha cinta, Coral Bonelli se mantuvo prácticamente activa por el resto de su vida, sin embargo, sus últimos años fueron algo complicados ya que sufrió la muerte de su madre en 2015 y posteriormente sufrió las secuelas de una diabetes que la hizo fallecer en mayo de 2019. Tenía apenas 57 años. Punto.